Hasta donde quiero llegar Es lo que deseo conseguir Todo está en mi compra en cualquier lugar De aquí a allí, de aquí a acá Se van a reír de mí Todo se acabó si ellos dicen tú Pero eso me da igual A mí me gusta estar donde estoy Hace tiempo se vendió la sugera A cuatro majaretas que si se aburren Hace tiempo se vendió la sociedad No necesito ninguna prueba más La evidencia, la vista está Se consume y hace notar Contribuye y ven el juego social Trágalo a volar, es tu oportunidad No olvides que tu colaboración Hace que mucho lo pasen mal Pero eso te da igual A mí te gusta estar donde estás Hace tiempo se vendió la sociedad A cuatro majaretas que si se aburren Hace tiempo se vendió la sociedad A cuatro majaretas que si se aburren Hace tiempo se vendió la sociedad A cuatro majaretas que si se aburren Hace tiempo se vendió la sociedad A cuatro majaretas que si se aburren Hace tiempo se vendió la sociedad Hace tiempo se vendió la sociedad ¡A five majaretas que si se aburren Hace tiempo se vendió la doctrina